Un saludo como colombiano, desde el fondo de mi alma, de mi corazón, para cada uno de los integrantes del equipo de la selección. Todos los colombianos los estamos rodeando de cariño, de esperanza. Ustedes nos pueden dar una gran noticia, ganar el partido mañana, darnos una lección de cómo se trabaja en equipo, cómo se defiende con amor un país. Los queremos muchos y esperamos que mañana le den esta gloria la selección es todo Colombia. Estamos expectantes por el triunfo de cada uno de ustedes. ¡Adelante Selección Colombia!